Y Apolinar, que hay que apoyarnos para resistir, ¿no? La gente no se puede olvidar tan fácil de lo que los plateados hicimos por ellos. ¿Tú crees que toda la gente nos va a apoyar? ¿Crees que van a seguir con nosotros, Apolinar? No lo sé. Déjame ir a hablar con los viejos del pueblo, a ver qué me dicen. Y si quieren, pues nos vemos mañana aquí a la misma hora. ¿Se siente la ausencia de Gabriel, no crees? Es como si... Como si la caverna se hubiera vuelto más silenciosa. Como si estuviéramos encerrados en una especie de angustia. Me parece tan raro no verlo por aquí, Jimena. Me parece tan raro no sentir que va a salir en cualquier momento y nos va a apoyar. Es como si... Es como si hubiéramos perdido la cabeza de golpe. Gabriel siempre estaba ahí, con una idea, con una idea certera, con... Con una solución. Con estos caos que se nos vino encima con esta guerra. Y nosotros sin saber para dónde movernos. Es como si... Como si hubiéramos perdido el camino. Y creo que es también porque extrañas a tu familia. Por supuesto que sí, mi amor. Claro que extraño a mi familia, extraño a mi hermana, extraño a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi abuela. Pero es un hecho que ya no voy a verlos. O sea, ya lo sé. No me digas eso, Leonardo. Tú sabes lo culpable que aún me siento de haberte dicho que no buscaras más a tu hermana. Tú no tienes que sentirte culpable de nada, Jimena. Sé perfectamente por qué me lo dijiste. Lo que me duele más es... Saber que si por alguna razón yo muero en esta guerra... Nunca voy a poder ver a mi papá y a mi abuela. Los frente a frente y decirles a los ojos que no soy ningún traidor. Que seguramente eso es lo que están pensando en este momento. Ahora que saben que... Ustedes son los hijos de Sebastián Campuzano. ¿Cómo explicarles que están en un error? Hablé con el doctor sobre la posibilidad de que Ángeles siga un tratamiento aquí en la casa... ...en vez de llevarla al sanatorio en la montaña. ¿No había dicho que la mejor opción era la montaña? Sí, pero Ángeles no quiere ir. Y yo la entiendo, Aurelio. Ella tiene miedo de empeorar y... ...y morir lejos de su familia. ¿Y qué dijo el médico? Que sí es posible tratarla aquí en casa, pero que... ...que va a ser muy difícil para nosotros. Por lo visto, el tratamiento es muy doloroso. Además de que, bueno, tenemos que seguir una serie de medidas para no contagiarnos. Ay, Aurelio. Yo... Yo estoy dispuesta a lo que sea por Ángeles. No me importa si tenemos que darle un tratamiento muy agresivo. No me importa nada. Solo quiero tenerla cerca, Aurelio. Quiero que estemos todos juntos por si llega a pasarle algo. No sé. Tengo que pensarlo detenidamente. Obvio que yo quiero lo mejor para mi hija. Una cosa sí sé, Irene, que si decido que se quede aquí... ...todos en esta casa, incluida mi madre... ...estaremos en la mejor disposición para ayudarla. Estaremos trabajando las 24 horas para ella. Leonardo todavía no sabe que su hermana tiene tuberculosis. Y aunque diera manera de avisarle, no lo haría. Ese traidor no tiene ningún derecho a saber nada de lo que pasa en esta familia. Y ahora, ¿por qué estás tomando? Porque me gusta. ¿Por qué más? ¿Por qué te enojaste cuando te dije que... ...que el moncho y el jesucito, pues... ...pues casi son del mismo día? A mí qué fregados me importa... ...que el jesucito cumple años casi el mismo día y casi los mismos años que mi mochito, ¿eh? A mí eso no me importa una fregada. No, nada más decía. Mira, Diego... ...ni se te ocurra pensar... ...que en algún momento puedes comparar al mocoso de tu sobrino con mi hijo. Porque eso no va a ser posible. Y si piensas que con eso vas a lograr que el muchacho se quede... ...tas bien equivocada, Josefa. ¿Por qué no, Nicano? ¿Por qué no se tendría que quedar? Para mí que ese muchachito es un regalo del cielo. Y todas estas coincidencias... ...lo único que nos dicen a ti y a mí... ...es que el chamaco se tiene que quedar con nosotros. No, 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 no. No, 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 no... Es el jefe de los plateados. El director ya está avisado. Emilio Gallardo manda esta carta. En ella se especifica cómo tiene que instalar al reo. Yo le sugiero que tome todas sus precauciones. Este es un reo de alta peligrosidad. Sí, ya me habían llegado noticias de este prisionero. Y se tomaron las medidas que pidieron. Pueden informarle a don Emilio Gallardo Que todo está en orden Muy bien Vamos Le dijeron que tuviera precaución Recuerda lo que platicamos Gracias Tú sabes por qué te lo odio Vamos Y gracias, ¿cómo por qué, cuñado? No lo sé, Julián Supongo que fue algo que hice Mientras estuvo preso en la hacienda Pero no puedo pensar que exactamente Y finalmente te enteraste ¿Qué fue lo que pasó con el papá del nombroso este? No No pude Bueno, pues Ahora sí, cuñado Parece que misión cumplida Y sin contratiempos, ¿no? Gracias ¿Qué te parece si ahora vamos a buscar Delicioso Guachinangua, la Veracruzana?